Estamos con el padre, traemos la camiseta de ellos, no traemos armas, nosotros no traemos armas, venimos el sol de paz. El peligro no para, 5 de la mañana, tenemos un encargo y las trocas van cargadas, destino a la frontera, el cliente nos espera, cuidado con la placa que retenes donde sea, si topan no le corran, de les con lo que traigan, no crean que a mi me agarran, yo me muero en la raya, trafagas de metralla, a mi cuerno no me falla, guerreros bien armados y listos pa' la batalla, hay preso en su cabeza y a nadie le interesa, los contras confundidos a buscan y no lo encuentran, allá en Apatzingán, ellos tal vez en la sierra, las trocas van y vienen, hay trabajo y mucha feria, así ellos se la pasan, arriesgan el pellejo, peligro en la ciudad y nadie va a llegar a viejo, no traten de tumbarlos, no se los aconsejo, me cae no te la cabaza y tu averigua eso. De mi ciudad no sales, yo no creo que tu te salves, el peligro en las calles, puede ser que la muerte te halle. De mi ciudad no sales y mientras te chingaste, es la única salida, tu en pedazos y en costales, te pescan en caliente, no puedes ni defenderte, te cuelgan como rata pa' que te vea la gente, te privan de tu vida, tu boca es la medida, no es bueno hablar de más, wey, te matan si eres chiva, traidores se eliminan, digan lo que te digan, no hay feria que te salve para negociar tu vida, los contras van a entrar y nunca se ven llegar, no brincan al banal, pues no se quieren picar, por todo Michoacán los convois se ven pasar, y el gobierno mandi mande policía federal, esto no se va a acabar, si los matan crecen más, todos quieren el poder pa'l estado controlar, es lo mismo en la ciudad, no hay paz ni tranquilidad, si problemas estás buscando, problemas vas a encontrar. El pueblo se levanta, arriba con las armas, diferentes calibres, bien repletas de balas, se mueren inocentes, entre toda la gente, que gana el más valiente, llegó el olor a muerte, el gobierno no puede acabar con los carteles, o será que no quieren, les pagan bien los plebes, puro billete verde, eso es lo que se mueve, dinero americano, hace que el mundo ruede, muera quien se muera, ya empezaron la guerra, nadie baja las armas, le va a ir mal al que pierda, se ven las camionetas, aedando y dando vueltas, buscando al enemigo, pero a la muerte encuentran, de mi ciudad no sales, lo dudo que te escapes, la área está rodeada de héroes y criminales, aquí no se termina, mi compa es el comienzo, así está en mi ciudad, de ella a mi estado le rezo. De mi ciudad no sales, yo no creo que tu te salves, el peligro en las calles, puede ser que la muerte te halles. De mi ciudad no sales, yo no creo que tu te salves, el peligro en las calles, puede ser que la muerte te halles. Todos, 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 el 7-7 que estamos, aquí en la orden, ahora que está arriba viejo, a partir de la orden por los comunitarios, ahora que está arriba viejo, de arriba la huella de Picoacala compañeros.